Con el objetivo de seguir mejorando los servicios en Quintana Roo, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, realizó una inversión histórica en Tulum. Con un total de 130,7 millones de pesos, el mandatario estatal giró instrucciones para mejorar la infraestructura hídrica de la región. De acuerdo con Carlos Joaquín, esta inversión permitirá no sólo brindar un mejor servicio y cuidado al medio ambiente, sino que la calidad de vida de más de 20.000 habitantes se verá favorecida. Con una inversión histórica de 130,7 mdpn Por otra parte, el gobernador refirió que Quintana Roo ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de coordinación fiscal de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, SAT. En este sentido, Carlos Joaquín aplaudió que durante su gobierno se haya ahorrado el 30% del gasto corriente para dar más y mejores oportunidades a los quintanarroenses. Nuestra disciplina financiera nos ha permitido el 30% del gasto corriente para poder generar. Nuestra disciplina financiera nos ha permitido el 30% del gasto corriente para poder generar. Carlos Joaquín Arroba sefiplankrupic.twitter.com Arroba carlosjoaquin.com Númer 23, 2018 Art. Cámb�� chopini Patres para poder generar. Música S 마 클�icz NE a best uno. Zum ¡Suscríbete!